Deja de subir videos de motivación, de espiritualidad, de historia de este tipo a YouTube antes de que te quiten la monetización. En el video de hoy quiero mostrarte el paso a paso que debes de seguir para hacer los mejores YouTube Short. Entonces, si quieres evitar que te quiten la monetización de esos canales y que en realidad puedas generar dinero, tienes que hacerlo de esta forma que te voy a mostrar en este video. Y lo mejor de todo es que no tienes que ser un editor, tener habilidades, comprar software. Todo lo vamos a hacer con herramientas gratuitas. Y mi gente, esto es lo que está funcionando realmente en YouTube. Y es que canales en inglés y en español están usando este mismo método para hacer sus videos que sean virales, que tengan alta retención y que estos canales de YouTube puedan crecer en el tiempo. Así que a partir de hoy ya no estarás tardándote horas en hacer un YouTube Short. Y lo mejor de todo es que se te va a ir viral si sigues todos estos cuatro pasos que te voy a mostrar en este video. Te van a dar los suscriptores para que tú puedas monetizar ese canal. Y bueno mi gente, aquí tenemos dos canales que vamos a usar de ejemplo para que ustedes vean el power que están logrando. Si venís a la parte de Short y luego a Populares, te vas a encontrar con YouTube Short que tienen 8.1 millones de reproducciones. 5.3 millones de reproducciones. Y si vamos a este otro canal, tú puedes observar aquí la cantidad de vistas que está teniendo este YouTube Short. Y si lo abrimos, nosotros podemos darnos cuenta de que tiene una edición sencilla y básica. Y esto lo vamos a hacer hoy, hoy en este video. ¿Listos? Escucha la música, escucha los efectos, mira los videos. Todo lo vamos a hacer hoy. Mi gente, espero que estén preparados porque yo quiero que tú logres tener uno de esos Short en este nicho de motivación, de espiritualidad, de religión, de historias. Esto te va a funcionar a ti en el nicho en el que estés de YouTube. Solo que este está al final porque te voy a mostrar los hacks sencillos que están usando estos YouTubers para romperla. Y nosotros y nuestros canales también. Nosotros vamos a usar herramientas sencillas. Y en el paso 1 solo vamos a utilizar lo que es ChatGPT, la versión gratuita mi gente, y también lo que es CatCut. Entonces, paso número 1, vamos a crear el guión que va a ir dentro de este YouTube Short para que quede perfecto. Nosotros no vamos a usar material que están usando las personas, vamos a crear todo el guión desde cero. Aquí estamos en ChatGPT. Este es el siguiente prompt que voy a utilizar, que ustedes lo pueden usar también y para que puedan crear en cualquier nicho. Solo le van a cambiar aquí en qué nichos que están ustedes. En motivación, religión, espiritualidad, historias épicas. Necesito que me ayudes a crear 5 guiones para videos cortos sobre motivación y desarrollo personal, sobre emprender, superación de la vida y los negocios. Estos guiones deben de durar más de 50 segundos. Al menos, porque eso es lo que tiene que, eso es la duración que tiene que tener un short. No puede pasar de un minuto porque entonces entra ya como un video largo. Y una vez le das Enter, inicia a suceder la magia y te va a iniciar a crear los guiones. Atención, ahí empieza con el primero. Primer guión, el poder del emprendimiento. Listo, te va a crear 5 que son los que tú le pediste. Y tú puedes ir afinando este prompt, que por lo menos el prompt que estoy usando tú lo puedes afinar, tú lo puedes mejorar si quieres para que te lo entregue con mejor lógica. Y enfocarlo a un solo objetivo que tú desees o a un solo nicho específico. Aquí yo le di diferentes temas para que él pueda jugar y tenga más creatividad. Pero si quiere enfocarte en uno solo, lo puedes hacer. Y mi gente, ya tenemos los primeros guiones para nuestro short. En el caso de la motivación, vamos al siguiente paso. En este paso, lo que nosotros necesitamos es pasar este texto a voz. Y también lo podemos usar con inteligencia artificial. Para este paso ya existen demasiadas herramientas. En el caso, usted puede usar dos que yo le recomiendo que las he mostrado en este canal y son gratis. Una más gratis que la otra. Y es Clipcham y también lo que es Eleven Labs. Este Eleven Labs es uno de mis favoritos y es el que estoy usando en mis canales de YouTube. Y básicamente lo que tienes que hacer es copiar cualquiera de los mejores guiones. Cualquiera de los guiones que te dio, tú lo puedes hacer. O si lo quieres mejorar, pues tú los mejoras. En el caso mío, voy a elegir cualquiera. Voy a elegir este, lo copias y vas a venir a la herramienta Eleven Labs. Y aquí solo vas a pegar el texto, el guión que te acaba de dar. Aquí tú le configuras lo que es de texto, a que hable. Puedes elegir cualquier tipo de voces. Entre las más usadas está la de Michael, la de Adam también. Escúchalas. Allow the world to live as it chooses and allow yourself to live as you trust yourself. You know more than you think you do. Este de Michael es muy buena. Este de Michael es el que me gusta usar a mí. Y lo dejas aquí. La configuración la puedes configurar si quieres más profunda, como tú lo quieras. Y el tema lo vamos a dejar en Eleven Multilengua al Uno para que nos traduzca en inglés y en español. Listo. Y lo más que tienes que hacer, lo único es darle en generar. El viaje hacia el éxito es, ante todo, un viaje hacia adentro. Y ahora vamos a escuchar cómo quedó este audio de Brutal. El viaje hacia el éxito es, ante todo. Aquí tenemos ya un audio que dura 25 segundos. Aquí lo pueden ver. Y aplica para lo que va a ser nuestro short. Lo único que tienes que hacer aquí, en este punto, le das descargar. Boom. Ya lo tenemos ready. Y mi gente, ahora que tenemos ya el guión, las voces, necesitamos videos de apoyo. ¿Y qué son esos? Son videos gratuitos, mi gente. Y te voy a dar la página donde lo puedes descargar para que tu video quede con full calidad. Y mi gente, como son gratis, para que estos shorts se vayan virales y tengan alta retención, necesitas ponerle múltiples videos. Y esta herramienta que te voy a mostrar es gratuita, pues, y tú puedes descargar mucha cantidad de video, porque son gratuitas y de esa forma tu video va a quedar con una mejor retención. La clave con estos videos es buscar las palabras clave. Las mejores palabras claves tienes que buscar para que te aparezcan los mejores videos. En este caso, estamos en el nicho de la motivación, del emprendimiento. Entonces, tienes que buscar por términos de autos, mansiones, libertad financiera, casas lujosas, edificios. Entonces, eso te va a dar una variedad. Graduaciones. Eso te va a dar una variedad de lo que van a ser los videos. Porque si pones el mismo término siempre, no te van a salir muchos videos y te van a salir los mismos. Para esto, solo tienes que ir a una página llamada Apexel. La es gratuita, la vengo recomendando, chicos, úsenla. Lo único que va a hacer es lo siguiente. Va a buscar un término. Y entonces, en este caso, podemos poner mansión. Y aquí usted lo que va a hacer es descarga, inicia la descarga, guarda, inicia otra mansión, descarga, guarda. Esta está bonita en vertical. Esto puede ser un palo. Y ya viene en vertical, que es lo que nosotros necesitamos. Carros lujosos. Entonces, lo ideal es que pongan palabras en inglés para que de esa forma te aparezcan más videos. Por ejemplo, tenemos este otro. Vamos a descargarlo. Si lo descargas en vertical, te va a quedar mucho mejor. Va a ser un palo. Un palo. Por lo menos este lo podemos descargar también. Y recuerden, como son gratis, les estoy diciendo. La idea es que, aunque dure 27 segundos, que tenga diferentes rompimientos de parámetros. Para que tú, entonces, la gente mire un video, después otro video. Y como va a ir detrás con un texto, pues te va a quedar más salvaje. Y ya con esto son suficientes para nosotros venir al siguiente paso, que es ya empezar a armar y conectar todos los puntos. En el cuarto paso ya es básicamente editar el video. Y para eso tú puedes usar el programa que mejor se conecte contigo, el que ya usas. Tú no tienes que cambiarlo. Puedes usar Canva, puedes usar Adobe Premiere, After Effects, puedes usar CatCut, puedes usar Clipcham. Lo que tú quieras. En este caso vamos a usar CatCut porque es gratuito y es el que te recomiendo que aprendas a utilizar bien. Porque puedes ganar mucho dinero si sabes usar esta plataforma para ofrecer estos servicios y si no, para tus propios videos. Y si lo aprendes a usar, la vas a poder usar desde el teléfono o la computadora. CatCut es lo más duro que existe ahora mismo para la edición de video para redes sociales. Una vez estás dentro de la plataforma de CatCut, lo único que tienes que hacer es crear nuevo video. Te va a abrir una nueva ventana. Y aquí te va a aparecer esto que es importante, que es la medida. La medida de los Shorts es 9.16. Esta es vertical que aquí te dice TikTok, YouTube. Bueno, entonces este es el parámetro que vamos a elegir nosotros. Ahora, ¿qué nos resta? Es subir el material que tenemos. Subir la voz que tenemos con Eleven Labs. También subir los videos de apoyo. Y luego le agregamos el texto. Y aquí, mi gente, arrastramos lo que es el audio. Y tú lo vas a reproducir. Ya una vez carga, va a empezar a reproducirse el audio. Y ahora solo vamos a iniciar a poner los videos de apoyo frente. Tenemos el audio. Ahora vamos a poner los videos. Los videos de apoyo que descargamos gratis desde Pixel. Solo arrastras a tu línea de reproducción. Y aquí te va a iniciar a cargar cada uno de los videos. Una vez ya cargas los videos a CatCut, solamente tienes que arrastrarlos aquí a esta línea de tiempo. Y si por alguna razón los videos que subas son muy largos, entonces no aparece aquí el tamaño y tal. Tú lo puedes reducir aquí la línea de tiempo para que te aparezcan. Porque normalmente está como con mucho zoom, entonces tú tienes que cortarlos. En este caso, mi video llega hasta los veintitantos segundos. Hasta los veinticinco segundos. En cada uno de estos videos lo voy a cortar muchísimo. Mira por aquí, lo sigues acortando. Entonces lo acortas súper. Para que queden todos los videos al menos de unos cinco segundos. Y de esa forma nuestro video va a quedar más interactivo, más sólido. Y si algunos videos no son verticales, como en este caso algunos ciertos videos no son verticales 100%, tú solamente le das clic encima y lo que haces es que lo puedes agrandar. Y listo, para que te quede bien en la línea de tiempo. En este caso lo que puedes hacer es darle donde dice Feed Screen. ¿Listo? Y este otro caso también le puedes hacer lo mismo. Lo vamos a ampliar para que quede centrado a la pantalla. Y aquí también este lo tocas. Y en esta parte lo que vas a hacer, Fill. O sea, Fill. Mira. Y ya tenemos nuestro primer clic. Ya tenemos aquí una parte. Te faltan un secreto que tienes que explicarle a tus videos. El viaje hacia el éxito es, ante todo, un viaje hacia adentro. Conociéndonos a nosotros mismos. Y así va construyendo el video. Ahora lo vamos a agregar una capa oscura para que resalte el texto de nuestro video. En esta parte nosotros necesitamos que nuestro texto resalte. Y para eso nosotros podemos agregarle un filtro o una capa de ajuste a lo que es el video. En este caso, vienes a la parte de filtros y selecciona este de Fade. Porque necesitamos que el texto resalte. Entonces, ya con el filtro puesto, es así como quedaría el video. El viaje hacia el éxito es, ante todo, tiene un colorcito por ahí bacano que ahorita con el texto va a romperla con todo. Ahora, para darle más dinamismo al video, podemos agregarle transiciones al video. Y CatCut las tiene todas, mi gente. Esto es lo más sencillo para transiciones. Miren estas transiciones que tiene por aquí. Lo que tú quieras, lo que tú quieras, en las transiciones que tú quieras, tiene Cat. Y eso que no lo estoy promocionando, pero es que tiene las mejores. Vamos a probar este, cómo queda en el primer video. Mire, chequeate esto. Mira esa. Tú le puedes poner, si quieres, pues a cualquiera de los videos le puedes poner las transiciones, puedes probar. La idea es no ponerse tan creativo. Pues no se pongan tan creativos. Yo aquí estoy viendo porque quiero testearlas todas. Vamos a ver cuáles son las que más funcionan por ahí. Por lo menos este nos va a dar un efecto bacano por aquí. Vamos a verlo. Miren esto, chequenlo. El viaje hacia el éxito es, ante todo, un viaje hacia adentro. Esas transiciones quedan chulisísimas y después le puedes agregar efectos si quieres también. Pero bueno, ya sería como algo como intenso. Le puedes agregar un zoom, le puedes agregar como un fade out por aquí. Efectitos para que quede el video bacano. Listo. El viaje hacia el éxito es, ante todo, un viaje hacia adentro. Entonces le da como ese estilo. Tú puedes buscar varios. Aquí existen muchísimos. Aquí existen muchos. Y aquí tú lo puedes ir trabajando, donde los quieres agregar. Conociéndonos a nosotros. Este es muy usado en lo que es en las tendencias en TikTok. Mira, entonces vamos a probar ese para que le vayan dando ese efecto al video brutal. Brutal, brutal, brutal para que capte la atención de las personas. Entonces vamos a usar una de las mejores herramientas que tiene CatCut. Y por la cual esto facilita el trabajo. Va a salir la parte de transcribir o transcript. Y aquí le vas a seleccionar español y vas a seleccionar el track donde está el audio. Y le vas a dar transcribir. Y una vez ya hizo la transcripción, le vamos a dar donde dice aquí auto caption. ¿Para qué? Para que nos saque, mi gente, los subtítulos para el video. Y en este caso aquí ya están. Como puedes verlo, lo que vamos a hacer ahora es configurar estos captions. Y para eso nosotros venimos a esta sección. Seleccionamos aquí la parte de texto. Y aquí tú lo puedes cambiar y puedes elegir otro tipo de letras que esté más bonito. Que pueda tirarte más enfoque. Aquí le puedes aumentar el tamaño. ¿Sí? El tamaño de texto. Por lo menos en 14 lo puedes dejar si tú quieres. Mi gente, y recuerde que si quiere aprender mucho más habilidades, estrategias. Puede ingresar ya mismo al enlace que está aquí abajo en la descripción. Para que se registre, para que aprenda, para que avance en este camino de YouTube. Y logre monetizar en al menos 15 días. Utilizando la inteligencia artificial y como estas estrategias y muchas más que tengo por allá. Dale click al enlace. Continuamos con el video. Ahora bien, estas son las configuraciones básicamente. Ahorita vas a descubrir todo el power de lo que es estos subtítulos con catcode. Vas a venir a esta sección que dice lo que es animación. Y aquí vas a encontrar los diferentes estilos de caption o de subtítulos que tiene catcode. Mira aquí, para que te disfrutes. Para que te des una variedad de lo que son los captions que puedes utilizar por aquí. Mira, y le puedes agregar efecto. El viaje hacia el éxito es ante todo. Y si vamos a usar este efecto por lo menos, tenés que darle donde dice aplicar a todos. Si querés usar este efecto, pues tenés que darle a aplicar a todos para que te pueda salir. Sí, para que te pueda quedar el efecto en todos los subtítulos. O si solo lo quieres en unos, pues está bien. Después lo cambias. ¿Listo? Un viaje hacia adentro. Conociéndonos a nosotros mismos. Descubrimos nuestras verdaderas pasiones. Gente, esto va quedando chulo. Ahora, muchas personas piden este ingrediente. Y es lo que les digo que les puede garantizar a ustedes el éxito para que estos videos se vayan automáticamente virales. Y es la música que van a usar. Y tú tienes dos formas de subir este YouTube Short y que te tenga porcentaje de que sea viral. Uno es que lo descargamos tal y como está sin música. Y nosotros lo vamos a subir desde el teléfono. Y desde el teléfono le vamos a poner una de las músicas que está en YouTube gratis de uso. Libre de uso. Que no nos va a dar copyright ni ningún problema. O nosotros podemos descargar una música de la biblioteca de música de YouTube gratuita y la ponemos en nuestro YouTube Short. Vamos a hacer esta segunda para que sea más fácil ya con la música y que lo dejen programado y que programen varios a la semana. Y que de esa forma sea más fluido el proceso de lo que es la publicación del contenido. En este caso, lo único que tienes que hacer es ir a Google y poner biblioteca de música de YouTube. Y te va a aparecer aquí YouTube Audio Library. Y te van a aparecer tipos de música que ya están libres por aquí de uso. Entonces tú puedes poner efectos de sonido, destacado, motivación quizás. Y en el caso de motivación te van a aparecer algunas. Puedes poner Epi. Aquí puedes descargar la que tú quieras. En esta me gusta la descargas, la guardas. Y ahora lo único que tienes que hacer es venir a tu CatCut y agregarle la música que tú quieres. Eso es lo que vamos a hacer ahora mismo. Entonces arrastras, pegas la música aquí para que se agregue de una vez a la línea de tiempo. Y ahora mismo solamente hay que esperar que cargue unos segunditos. Y mi gente, una vez ya agregaste la canción que quieres usar, en este caso vamos a disminuir el volumen de la canción. ¿Listo? ¿Para qué? Para que no se escuche demasiado fuerte. Vamos a darle play. Conociéndonos a nosotros mismos, descubrimos nuestras verdaderas pasiones, fortalezas. Una vez ya agregaste la canción que quieres usar, le das doble clic para que puedas ir jugando, bajándole el volumen o subiendo el volumen de la música. Dependiendo, en este caso como hay una voz, vamos a disminuir el volumen de la voz. Viaje hacia el éxito. Y ahora lo único que tenemos que hacer es exportar el video. Y una vez ya el video se esté exportando, lo dejamos quieto, ¿sí? Porque es un video que tiene transiciones, efectos, videos de mucha calidad. Entonces va a esperar un tiempo. Lo vamos a dejar y ahorita volvemos con el resultado final y de la forma en que lo vas a subir a este canal de YouTube. Y mi gente, lo que hay que hacer ahora es cómo quedó nuestro short brutal, full HD, con sonido, con transiciones, con efecto, con subtítulo, con todo. Hecho con herramientas 100% gratis. Y que de esta forma tú lo vas a poder hacer para cualquier otro canal de YouTube. Otro tipo de espiritualidad también puedes hacer. Bueno, si ustedes comentan mucho en este video, voy a hacer diferentes shorts para diferentes nichos para que usted vea el power y usted lo puede implementar de una vez. Miremos cómo quedó, pues, cuál fue el resultado. Es, ante todo, un viaje hacia adentro. Conociéndonos a nosotros mismos, descubrimos nuestras verdaderas pasiones, fortalezas y limitaciones. Este autoconocimiento es la base sobre la cual construimos nuestros sueños y enfrentamos cada desafío. Recuerda, el mayor éxito se encuentra en ser auténticamente tú. Tenemos un video por aquí. Ahora listo. Les voy a mostrar entonces la forma, la mejor forma de subirlo para que pueda también ser viral. Lo único que tienes que hacer entonces es venir a tu canal de YouTube. En esta parte de subir y crear. Vamos a poner y arrastrar el video que acabamos de subir nosotros. Listo para que la plataforma lo reconozca. Y una vez ya nosotros tenemos el video listo, entonces venís aquí a la parte de crear, subir y arrastras el video que recién acabas de crear. Te va a subir con un título, entonces este es el título que tiene, pero tú tienes que mejorarlo. Y para eso vas a venir al mismo ChatGPT que creaste si vas a poder utilizar este título. Y si no sabes qué título ponerle, si quieres mejorar el título, pues el mismo ChatGPT te lo puede hacer, pero eso lo podemos hacer en otro video más adelante. Le colocas esto y en este caso este video tiene toda la descripción, pero nosotros vamos a eliminarla toda. Porque tú en este caso de los Short, lo mejor que puedes hacer es también agregarle el script del video como tal. Incluso pedirle al mismo ChatGPT que te haga una mejor descripción. Y aquí lo que tiene que ir es eso, pues el que te un enlace a comprar algo o que miren otros videos y eso. Para que este mismo Short entre y nos traiga más reproducciones, nosotros tenemos que darle siguiente aquí en esta parte de la monetización. Lo que hay que hacer es aceptar todo eso. Esto es para que te acepte la monetización del Short cuando ya tu cadena está monetizado. Y aquí tienes que agregar esta parte donde dice agregar video relacionado. Tienes que darle agregar, tienes que conectarlo con otro video largo al cual tú le quieres llevar tráfico. A tu video para que puedas romperla. Entonces en este caso cualquiera, vamos a ver este y ya queda ahí conectado. Y cuando las personas miren este Short va a aparecer un link para que puedan ir a ese video. Lo que tienes que hacer ahora es dejarlo programado para el siguiente día y vas a ir probando diferentes horas. Pero mi gente, esto es una forma brutal. Y mira que está el nuevo ahora acceso anticipado para miembros. Pero bueno, eso en otro video lo vamos a ver. Entonces mi gente, espero que este video le sirva. Y atención, lo que acaba de ser ahora mismo usted lo puede hacer para cualquier nicho que usted desee. Póngase manos a la obra. Si le gustó este video, le dejo aquí en pantalla un enlace para que mire este video de analítica y de métricas. Y entienda cuándo el Short funcionó o cuándo los videos largos funcionan. Chequeése esta clase completa de analítica que hicimos para que usted la pueda romper. Y además no se olvide que puede ingresar a la sala VIP y a nuestro desafío de YouTube Hacks que viene a continuación. El enlace se lo dejo aquí en la descripción.